El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene una excelente noticia para todos. Se trata de la actualización de la política de gobierno digital contenida en el Decreto 767 del 2022 que tiene como objetivo impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país, promoviendo la generación de valor público a través de la transformación digital del Estado. Esta actualización es un legado del gobierno nacional para el futuro digital del país. La actualización de la política refleja que la transformación digital es un mecanismo para el desarrollo socioeconómico del país, que la gobernanza fortalece la confianza y la legitimidad de las entidades públicas, que el gobierno digital solo puede ser una realidad si fortalecemos las capacidades tanto de las personas que conforman la administración pública como a todos sus usuarios. ¿Qué es lo nuevo que hay en la política de gobierno digital? Esa es una pregunta maravillosa. Y lo que incorpora esta nueva política de gobierno digital son nuevos principios, como el respeto a los derechos humanos, la legalidad tecnológica, la participación y la prospectiva tecnológica. También comprende nuevos elementos transversales, como la gobernanza y la innovación pública. Adicionamos un habilitador, el de cultura y apropiación. Lo que antes eran propósitos de la nueva política de gobierno digital, ahora son líneas de acción e iniciativas dinamizadoras. Es con hechos y en equipo que evolucionamos nuestra política de gobierno digital. Un legado del gobierno nacional. Soñamos digital y lo hacemos real. Mintic. El futuro digital es de todos.